Música ¡Adiós, abanjo, Matalena! Queremos saludar, les enseño a mi carnalito, calucha y la gente En la cumbia está lo que sí, la radio de Alcolonia del Río Este es el único bailador Que va bailando y siempre está bravo Este es el único bailador Que va bailando y siempre está bravo Y con el sonido del tambor Esa es la tira de enamorado Y con el sonido del tambor Esa es la tira de enamorado Baila Delia Zapeta Olivella en Bogotá Agradecido Bueno, pues estamos adelante con música Estamos en nuestro segmento musical número uno Para la gente que pues hoy en esta noche ya nos acompaña Y donde pues estamos más que contentos de recibir poquito a poquito A la gente que en esta noche ya nos acompaña Les estamos dando la mancha atrás de las divinas Música, ritmo y sabor Sí señor A través del verraco de los sonidos del México En esta noche y todo lo que sí Donde estamos pues contentos de hacer la música Para ustedes señoras y señores Se nos acompañan aquí en San Miguel Ocampo Donde pues poco a poco estamos recibiendo ya A la banda que le gusta el ambiente grande De los sonidos del México En esta ocasión Vamos a bailar una cumbia que me gusta bastante Y la tenemos ahí sí preparada Como no Para la gente que poco a poco viene llegando A bailar con nosotros en esta noche Será que sí Y queremos hacerlo de la siguiente manera Estamos en el compacto número uno Estamos en nuestro primer segmento musical Para la gente que ya nos acompaña esta noche San Miguel Ocampo Por cuenta y conducto Del verraco de los sonidos del México Vamos a bailar Esto me gusta como inicia con el cinco Y el sabor de los amores Vamos a agarrar a su pareja Se llama, se titula La cumbia de mi vecina La piojosa Yo con una conozco una que de veras está piojosa Y luego te di lo que Verraco Vamos a bailar Vamos a bailar Llora la cumbia Llora la cumbia Llora la cumbia de la piojosa Aquí estamos no pensando Maízate y seis Esa noche La voz del barrio Verraco Verraco Venga el cumbia de mi vecina La cumbia de la piojosa Lo que es el classified Una conozco una que de veras está piojosa La cumbia de mi vecina La cumbia de mi vacation Mi vecina la piojosa Ya llegó el ritmo, el ritmo, el montezón Mi abuelito Ramón Rojo Amilla, el sonido La changa Mira que sabroso Ya llegó el chico, changa Ya llegó el chico, changa Perraco Amiga, la linda, el caballo Tomásela en la camina Al caballo Vamos a bailar Y dice Ya manda por tu chamada, Juanito Y hasta me dio un frío nomás de verte Vamos a bailar Buenas noches, Júpiter Vamos a bailar Perraco La cumbia de mi vecina la piojosa Perraco Cumbia para calentar el pan Echale el sal Echale el sal Echale el sal Y seis Perraco 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 Saludos para la red del chateo Desde la zona sur Hay que manejar el pericordón Esta buena ya Listo para gozar Hay que manejar el pericordón Saludos a los amigos de los inflables Le damos un saludo No quiero cerveza Mucho menos una coma Pero gano un cestero a mi bandota Patito Sánchez Tenango del Valle para Arturo y San Morfán Perraco Hay que manejar el pericordón Esta buena ya Listo para gozar Hay que manejar el pericordón Esta buena ya Listo para gozar ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! Esta buena ya Listo para gozar Para la gente que está presente con nosotros Esta noche Tenemos un saludo para la calle 12D Ya tan pila Le deseamos un saludo a ellos